De donde yo vengo se canta sabroso, cantamos con gusto a todo lo hermoso, no vengo de lejos, vengo de carona. Continuamos con todos ustedes, vengo de carona, dice carota, mi emita. Ah, por cierto que ya tienen el evento dentro de poco, ¿no? Y aprovecho lo que se van tres meses del país, que aprovecha de los viejitos, como le decimos nosotros. Ya estamos acá nuevamente, reportan que hoy hay la inauguración de los Juegos Nacionales Escolares, nueve de la mañana en el Juegos Nacional Perón Rodríguez, así que pendiente. Vamos a hablar de, voy a releer el tema, porque qué, psico-bioneuroemocional. Orlando Guerrero y Frankie Amarón están aquí con nosotros, yo no quise averiguar de nada para aprender con ustedes, realmente. ¿Con qué se come eso? ¿Qué dijo mi Quilena? Bueno, la psico-bioneuroemocional es un sistema terapéutico que incluye conocimientos de la psicología y de la biodescodificación, fundamentalmente. Ahora, ¿qué cosa es la biodescodificación? La biodescodificación es un método terapéutico que nace a propósito de unas investigaciones que hace un médico alemán, se llama Reich Geekhammer, él descubre que a propósito de una experiencia personal que él tiene, él tuvo cáncer porque se le muere un hijo, entonces él y la esposa desarrollan los dos al mismo tiempo cáncer. Luego de eso, él queda de director de un hospital oncológico y decide investigar si todas esas personas en algún momento previo tuvieron un choque emocional como el que él tuvo, y resulta que él encuentra que el 100% se lo tuvo. De ahí empiezan a hacer investigaciones donde él comprueba que antes de ocurrir una enfermedad como el cáncer, y luego lo generaliza para las otras enfermedades, la persona tiene un conflicto emocional. ¿Qué es un conflicto emocional? Es un choque emocional pero que tiene un contenido del pensamiento, cómo él ve la situación, y de ahí eso se impacta en una parte del cerebro y va a una parte de un órgano en un tiempo determinado que aparece lo que llamamos enfermedad. Entonces el abordaje es, a través de este conocimiento, identificar qué fue lo que le pasó a la persona, cómo se corresponde con el órgano, y hacer un abordaje para que él pueda salir de esa situación. Ahora, ¿es una tendencia o es una ciencia? Es una ciencia, es una ciencia porque digamos que la base está en la psicología y en las investigaciones científicas de Hammer. Él logró comprobarlo, tuvo muchos casos, investigó unos 3.000 casos, él logró demostrarlo, con tomografías de cráneo, con pruebas, con pacientes, con seguimientos de casos, y a pesar de que tuvo mucha resistencia para que le reconocieran su descubrimiento, ya muchos años después en el Jovaquia Occidental, en la universidad, el rectorado de la universidad decide, le encarga a un equipo que asesoren a Hammer, que le haga una serie de conferencias, le da un grupo de pacientes para que él compruebe su teoría, y ciertamente ellos lo pudieron confirmar. Ajá, se me vienen como 300 preguntas, pero no, una por una. ¿Cómo, o sea, en cuál momento, si Daniel Goleman con el tema de inteligencia emocional, la inteligencia emocional aplicada al cerebro, o sea, se viene trabajando que te enfermas en función de los órganos donde se resume el estrés, o donde hay una parte de estrés, la gente, bueno, de eso podremos hablar horas, pero, ¿cómo ustedes llegan a eso? ¿Cómo aplicarlo acá, en un país que tiene una, parecemos la pública y el piojo de Esternate Guayanesa? Entonces, ya no es por el gas, ya no lo tenemos, el agua tampoco la tenemos, entonces, se van sumando situaciones, la diáspora, la crisis económica, ¿cómo utilizar esto para el beneficio de la comunidad? Mira, de una manera, en parábola, pero en parábola tipo béisbol. Bueno, hoy, estamos tratando, uno de nuestro equipo, junto con el pedagógico, organizar también un evento en el cual tiene que ver con las emociones del punto de vista de la educación. Ahora vamos, las emociones del punto de vista del estado sociopolítico, porque si tú te pones a observar, ¿dónde están las emociones? Están en todo, están en todo. Uno de los últimos, de los últimos escritos míos, es referencia a este momento histórico respecto a las emociones, donde yo vengo y digo lo siguiente, de que es súper importante hacer que la gente piense diferente, para que no caiga en estados patológicos que le puedan causar enfermedades. Porque, ¿cuál es el principio donde Hammer nos hizo llegar? Tal como lo hizo el doctor. De que primero se produce el pensamiento, la emoción, el pensamiento, se nuclea en los, se llaman los focos de Hammer, y eso se proyecta aquí en el cerebro, en la zona donde justamente responde el órgano. Obviamente que si tú estás preocupado por toda la economía actual, por todas las dificultades actuales que se presentan, las personas van a somatizar esos pensamientos de una manera u otra, en un tipo de enfermedad. El no tengo, el estoy escaso, el no tengo dinero, en una persona se le proyecta en el estómago. Me duele el estómago. A otra persona se le puede proyectar a nivel cardíaco. Estoy en tensión porque no tengo economía. A otra persona se le puede proyectar en problemas psicológicos, en sí y en sí. Manías, etcétera, etcétera. Rumbo a la preocupación que tiene. ¿Qué ocurre? Que todos esos estados emocionales alterados, terminan, vuelvo a Hammer, de un estado demostrativo patológico que se proyecta en un órgano. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora con aquellos que no se proyectan en un órgano, sino que se proyectan directamente al cerebro? Es donde entramos nosotros, los de la psicobioneroemocion. ¿Por qué entramos nosotros? Porque es muy sencillo, ¿eh? Si el A más B es igual a C, el A significa conflicto emocional, el B significa va al cerebro, el C significa patología producida. O sea, vamos a hacerlo al revés, el C, el B y el A. Si tú vas a la emoción, bien sea estudiando la estructura de la personalidad y los patrones de conducta y desestructurando esa estructura de la personalidad y esos patrones de conducta, tratando de bien sea... Descodificar todo lo que tiene, todo lo que carga. Exactamente. Obviamente la enfermedad no se va a producir nunca. Y si se produce, por supuesto que si tú sacas una emoción estrictada, obviamente de que si tú reestructuras la personalidad, esa persona no vuelve a somatizar ninguna enfermedad. ¿Cómo hacer para no somatizar? Bueno, este... Porque ahorita ya entramos en el tema de cómo hacer, porque la gente anda ansiosa, estresada. ¿Cómo hacer? Bueno, el sistema está diseñado primero para hacer este enfoque psicológico y enfocado en lo que es la biodescodificación. Pero ya se han hecho estudios, incluso a nivel de país, porque un científico español, Enrique Orbera, él empieza a modificar el método de la biodescodificación, él propone otro que se llama Bioneuroemoción y va a la Universidad de La Habana, en Cuba. Allá se hacen estudios de campo con equipo, digamos, transdisciplinario, clínico, psicólogo, metodólogo, etc. Entonces empiezan a ver cómo se corresponde eso en esa sociedad, de una cultura determinada. Y empiezan a corroborar un poco los de las leyes de Hammer, pero se dan cuenta que también hay, digamos, digamos que el factor cultura va a determinar naturaleza diferente de conflicto. Pero se dieron cuenta que era aplicable en tanto en la parte preventiva, en lo que era promoción de salud, era aplicable en el deporte, era aplicable en la educación, era aplicable en la psicología. Ah, pero esas sociedades que ya pasaron por eso, ¿qué podemos nosotros traer para esta Venezuela 2019-2020? Tenemos una diáspora de 3 millones y media de personas, o sea, tenemos falencias estructurales. Estructurales digo porque no solamente es político, es económico, es social, tenemos familias desmembradas. O sea, yo quisiera que empezáramos a hacer terapia colectiva y ayudemos a las personas de qué manera podemos ir afrontando y enfrentando, no evadiendo, entiendo que es no evadiendo, sino que yendo a lo medular de la situación para ir... Bueno, ahí, eso... Si el paciente ya viene enfermo, yo tengo experiencia con pacientes con artritis, llegan con la artritis, muchas veces se les encadena la enfermedad o se les agrava porque se les fue un familiar o se les murió un familiar. Eso es muy frecuente ahorita, en el caso de las migraciones. Entonces, lo primero es abordar el conflicto emocional. El paciente está sufriendo, ¿verdad? Yo trato ese sufrimiento y indirectamente el dolor, la inflamación, todo eso empieza a mejorar. Ahora, hay otro factor, ¿por qué la persona... ¿por qué hay personas que a un familiar se les va y no se enferman y por qué otras sí? Entonces, vemos que hay algunas cuestiones que son estructurales, a nivel del pensamiento, a nivel de la personalidad. Entonces, ya el trabajo, digamos que a mediano plazo, incluso a largo plazo, sería ir trabajando en eso para que haya una modificación en cuanto a su estructura que le permita no volver a reincidir. Pero si... ya no hay otro que se te vaya, o sea, que no vas a reincidir en eso. Sí, pero puede tener otro conflicto. Por ejemplo, me ha pasado que a veces hasta porque un nieto o porque otra situación de separación, digamos, lo vive como un abandono, entonces se repite. Para que la persona no se sienta abandonada, ¿qué hacemos? Hay que buscar hacer un trabajo progresivo. Ok. Tenemos que ir a la pausa. Al regreso más sobre este tema, escriban al 0414-505-1932. ¿Tú sabes que hay un...?